hola gente de youtube gracias por el apoyo que le dan al canal y el movisten que usaba antes está de regreso 173 suscriptores vamos vamos el camino hacia los 200 y hasta ahí todo todo normal pero que los días que apenas que si las 12 mediodía estaba bien tranquilo normal hasta las cinco y pico de la tarde empezar a apagar y llover espero que os haya gustado el vídeo recuerden darle like comparte con sus amigos y suscríbete al canal hasta aquí se despide el libro de youtube y nos vemos hasta la próxima amigos